Un EFONI LIMITADO PRESENTA Unas cachetadas guajoloteras, el helicóptero y vámonos Y cuéntame, ¿cómo conoces a Aislin? A Ais la conozco en Alamala Y a mí me tocó ser el que me volteé con Ais Y decirle Ais, creo que estamos en caminos distintos ¿Cómo empezó un problema de adicción? Por la historia, por la infancia Y antes de que te internaran, ¿le hablaste al productor o a alguien? Y decirle, oye, no, porque en ese momento, o sea, yo sabía que no, que no me iba a anajar Y le dije, si no me interno, me muero Bueno, pues un episodio más, me da muchísimo gusto Porque nos conocimos hace algunos años, muy breve, pero siempre hemos sido una vibra muy linda Y el día que nos conocimos, platicamos tan profundo, tan serio, tan padre Y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común Hay muchas cosas que les puedo decir Tiene muchísimas telenovelas, más de 15 telenovelas Más de 15 películas también, pero películas muy recordadas Mucho teatro, mucho teatro, es un gran actor Pero sobre todo lo que más me impacta y lo que me generó muy buena vibra Es esa profundidad de vida para poder platicar de las cosas Y de las cosas que he tenido que sacar adelante para estar aquí Mauricio ¡Qué gusto! ¿Cómo estás, amigo? Pues feliz de estar aquí contigo ¡Qué rico platicamos hace 5 años! Hace 5 años, sí, hace 5 años Hace un rato que no nos veíamos Sí, en minutitos profundizamos mucho Es muy chistoso como hay personas que de repente se enganchan O se, si se ligan muy rápido De pum, 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 como que tienes empatía con ellos, ¿no? Sí, pues hay esta conexión, ¿no? Que de repente, no sé, como de experiencias de vida Que de repente te conectas y empiezas a hablar de temas Y así nos pasó Así nos pasó Lo primero que te quiero preguntar ¿Que querías ser futbolista? Yo quería ser futbolista Cuéntame, por favor Pues, bueno, la historia es de niño Bueno, yo de niño hasta jugaba solo, ¿no? Por la diferencia de edades con ¿Tus hermanos? Sí, con mis hermanos Yo le llevaba 6, 7 años al que sigue de mí Y entonces yo jugaba, ¿no? Me tiraba yo el balón Y los guantes Y yo también así me... Te chutabas y parabas, ¿no? Sí, sí, sí Y la verdad es que siempre me gustó Fui muy futbolero de niño Y en la escuela Pues estaba en la selección de fútbol de la escuela En el equipo Y un día se juntó un torneo de fútbol Con más escuelas Y un evento cultural De varias obras de teatro Y así también de diferentes escuelas Y yo estaba en las dos ¿O sea, las del teatro y en el fútbol? En el teatro, ajá Entonces tenía que presentar una obra de teatro Y también tenía que jugar fútbol Entonces yo tenía que escoger Bueno, me dijeron No, pues, no puedes hacer las dos cosas Y dije, híjole, ¿qué hago? Las dos me encantan tal Y fue como, no, pues el teatro me apasiona ¿No? Es una cosa que traigo desde niño también Pero es mi pasión, mi pasión Y el fútbol, pues, me encanta Y dije, bueno, pues Ahí luego cascareamos De cualquier manera En tres años voy a decir como todo el mundo No, es que tuve un problema en la rodilla Yo iba a ser profesional Pero tuve una bronca en la rodilla Porque casi todo el mundo dice eso, ¿no? Ah, dicen eso No, no sé ¿Y a qué equipo le vas? A la América ¿Qué pasó? Oye, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué le vas a la avenida Cruz Azul? Al cruz no Oye, ¿por qué le vas a la América? Pues le voy a la América desde niño, güey O sea, yo creo que es algo que se quedó de infancia Qué padre Oye, algo que me llamó mucho la atención Es que naciste en Washington Nací en Washington, D.C. O sea, eres norteamericano O sea, soy Tex-Mex O sea, soy mexicano Como las alitas Exacto Soy mexicano y americano Bueno, y norteamericano Bueno, este Porque nací en Washington, D.C. Ahí me dieron en adopción ¿No? Mi mamá tenía Bueno, esto es lo que sé ¿No? Mi mamá biológica tenía 15 años Y pues me dio en adopción ¿No? Y mis primeros padres adoptivos ¿Tu papá sabes cuántos años tenía? Pues el dato que tengo Es que ella Pues era Gringa, norteamericana Tenía 15 años Y mi padre biológico 16 Y español Y la historia que más o menos sé Es que ella se fue de viaje Tuvo un romance De verano Y regresó embarazada De este español ¿No? Y eso es como Y tengo O sea, lo que tengo Es que Hace cuenta de ella Ponen como Rasgos físicos ¿No? De pelo negro Tez blanca Y Que era como Como muy artista Que le gustaba pintar Que le gustaba escribir Y Y de él no hay como Como referencias físicas ¿No? Nada más dicen que es español Y que tenía 16 años Y lo tengo ahí en una tarjetita ¿No? Que después me imagino que A lo largo de los años En algún momento de tu vida Dijiste Quiero buscar ¿Quién era mi mamá? Sí, claro O sea que Claro, claro, claro Oye, está Está fuerte Y al mismo tiempo Muy interesante O sea, lo único que sabes De tu mamá biológica Es lo que está en esa tarjeta Es lo que está en esa tarjeta Y es lo que me acabas de decir Y es lo que te acabo de decir Y Y bueno Sí, nazco en Washington D.C. Y mi madre adoptiva Y mi primer papá adoptivo Vivían en Washington D.C. Porque mi primer padre adoptivo Que en paz descanse Trabajaba En el Banco Internacional De Desarrollo allá Y Pero es muy chistoso Yo siempre he dicho Guau, ¿cómo es la vida? Porque Hacen una selección En la agencia De decir Bueno, viene este niño Que vamos a dar en adopción Y Y vamos a hacer una selección Y hacen una selección Hicieron una selección Como de Entre 50 parejas Y la única pareja De mexicanos Se quedó con el bebé Entonces Claro Allí es donde dices Bueno Pues me tocaba A mí estar en México Y ser mexicano ¿Tu mamá María? María ¿Tu papá Guillermo? Guillermo Y empezaron a hacer El proceso de selección Y yo nazco En el 16 de noviembre Y a mí me entregan No me acuerdo si me entregaron A finales de diciembre O enero Sí, chiquititito Sí, de un mes De un mes Este Que primero es O sea, de la agencia Pues me fui a un foster home Que es esta casa En la que De adopción Sí En esta casa donde En lo que se hace El proceso de adopción Y luego ya Pero sí Yo habré tenido como dos meses Ok Cuando me entregaron Pero claro Tenía 15 años tu mamá O sea, era una niña La mamá biológica Sí Que la verdad es que bueno Esas es Digo, ha sido todo un trabajo Jordi, ¿no? Este Porque finalmente Pues hay ciertas huellas De abandono, ¿no? Que se van Que se van formando Pero Pero sí O sea, a mí me queda clarísimo Que Pues que mi madre biológica O sea, yo le Le vivo agradecido Porque tenía otras opciones, ¿no? Claro Claro Tenía otras opciones Y Y Y decidió Darte la vida Y ponerte con una pareja Que te cuidara ¿Y qué pasa? Se quedan entonces, bueno Tu mamá, María Guillermo Sí Se quedan contigo Sí Ellos siguen juntos Mucho tiempo Ellos se divorciaron Cuando yo tenía como Un año Año y medio Una cosa así Muy chiquito Muy chiquito Muy chiquito Y entonces Yo me vengo a México Con mi mamá adoptiva Ok A Querétaro Y él Y él se queda allá En Washington En Washington Después Él regresa a México Y me va a ver como Como En algunas ocasiones Y Y mi mamá Conoce A mi segundo padre Adoptivo ¿No? A Thomas Y Y entonces Yo te diría Yo habría tenido como Unos cuatro años Cinco años Una cosa así Cuando Guillermo Memo En una de esas visitadas Me dice Pues ya Voy a ver Porque tu mamá dice Que Que te hago daño Yo me acuerdo perfecto Yo tenía una máscara De De Como de momia De Halloween Y para mí Ese es uno de los De los eventos más duros Que he vivido Porque Pues yo Para mí era una ilusión Y una emoción Siempre que él llegaba A visitarme Y Y Y lo que sí es cierto Es que a mí me daban A mí me daban Ataques de asma O sea Yo este Adquirí como un asma Emocional Infantil Que ya no sigue ahora No Se me quitó a los 12 13 años Entonces era Era Tenía como Ese problema Y obviamente Pues Eso Yo batallaba con eso Pero Fue una cosa Como que decidieron Por mí ¿Sabes? Esto como de De Nadie me preguntó Nadie me preguntó Oye ¿Quieres dejar de verlo? ¿Cómo te sientes? Nada Es como que me arrebatan Me lo arrebataron Y A mí me dolió muchísimo Porque No lo vi durante Muchísimos años ¿Y qué pasó en ese momento? Después yo se fue Tal ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? Pues no dije nada O sea Y me acuerdo que lloré 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 Me levantó la máscara Me abrazó Ay no manches ¿Dónde estaban? Estábamos en un parque Que estábamos caminando Ahí en un parque Me acuerdo que me abrazó Muy fuerte Muy fuerte Y ya de ahí Lo tengo bloqueado Hace cuenta que Que este No me acuerdo No me acuerdo Como llegué A la casa O sea En el estado emocional ¿No? Y solo me acuerdo Que ya Lo dejé de ver Después vino Pues evidentemente Yo me enojé Claro Le dijiste a tu mamá Yo estaba enojado Sí Me acuerdo Que me resentí Con mi mamá Y me enojé Con mi mamá Por haberme lo arrebatado Y de lo que sí me acuerdo Que esto es fuerte también Es que en la escuela Yo ponía Mauricio Ochman Pero en realidad Yo era Mauricio Sánchez Legalmente ¿No? Y en la escuela Y con documentos Y con todo Y Una vez hubo un problema Con una maestra Porque se empezó a reír de mí Y los otros niños también Y tal ¿Qué por qué? ¿Por qué me ponía yo Ochman? ¿No? Si era Sánchez Llegó la directora La directora parece que estaba Como en un proceso de adopción también Y le dijo a la maestra Que Que me dejara ponerme Como yo quisiera Que no Que no Este Pues que no se metiera en eso O sea La maestra La que te estaba haciendo Sí Sí Un poco Y estaba presionando muy fuerte ¿Tú habías decidido tu poder Ochman Porque sentías a Tomás Tu papá Que se estaba criando O porque tu mamá Tu mamá te dijo Tú eres Ochman No Yo creo que eso fue una cosa Que me nació a mí Como mecanismo de defensa Yo creo que De niño Como que Pues yo estaba Ya se había ido Sánchez Sánchez No Estaba yendo a la escuela Estaba en una familia Ochman No O sea Era esta cosa De que Años después Lo entendí De la identidad De la búsqueda De la identidad De De quién soy De dónde Estoy Yo sentía que no pertenecía A la casa en la que estaba Después hubo Una serie de vivencias Que Que este Que Pues que fueron Como un tanto Traumáticas Para mí Dentro de De ese entorno De esa dinámica Entonces yo era Como que me estaba buscando Y como que no Como que no entendía Y no aprendía No sabía en dónde estaba parado Oye Con todo respeto Pinche maestra O sea Que poca madre O sea ¿Cómo es posible Que alguien Que se dedique a la educación Que vea por el bien De los niños Y todo Y estás viendo Que un niño Tiene un papá biológico Que lo adoptaron Tal Y te pongas Que tú no eres este Tú eres este ¿Qué te pasa? Y te voy a decir Algo que pasó Después de eso La maestra Pues obviamente Yo creo que Se sintió Muy apenada Porque no conocía Mi historia Ay espérate Que va a la entrevista Y luego No Y ya que No Y ya que Ya que Ya que supo Me volví Como su consentido Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Pero para mí Es como Como Ah O sea Es por lástima Por que La regaste Entonces Me vuelvo Tu consentido Entonces Yo como niño Generas como un No hay Un amor genuino No hay un O sea Es porque Que me quieres Porque soy adoptado No Y porque quizá Me lastimaste Exacto No porque Te caigo bien Exactamente Entonces Esa es otra cosa Que de repente Fue algo Con lo que yo Tuve que Que lidiar Pues toda mi infancia Y la adolescencia Porque aparte Pues te piden Tu acta de nacimiento Para un montón de cosas Cuando estás en la escuela No Trámites Esto Que el equipo de fútbol Que para las clases de natación Que para eso ¿Por qué Sánchez? O sea Era un recordatorio Todo el tiempo No Mi acta Nunca decía acta de nacimiento Mi acta decía acta de adopción Así Así estaban antes Así decían Hasta hace muy pocos años Que tuve que De dos actas Tuve que hacer una sola Y entonces ya Dice acta de nacimiento Y eso porque Este El SAT me mandó Llamar Y me dijo A ver Como que no cuadra ¿No? Entonces Déjame decirte algo Pinche SAT No Pero estuvo interesante Porque yo me enojé O sea Te voy a decir O sea Como que me llegó Me resurgió el resentimiento De decir Porque me dijeron Es que estas actas No las aceptamos en el SAT Y yo Ah cabrón O sea Adoptados No En el SAT O sea Uno que quiere pagar Uno que quiere pagar Sus impuestos Y porque soy adoptado No Entonces es como No perdón Tal No No Mauricio No te enojes Que ya sabes Y yo No a ver Ya más o menos Sí Entonces Pero a ver Explícame Que no sé qué Que tal Y entonces me mandaron Arcos de Belén No Entonces Entonces fui Arcos de Belén Y me dicen Pues no No estás Y yo Como no estoy Tiene que haber un acta Un registro Un algo ¿No? No Que no estás Que no estás Que no estás Hasta que de repente Ahí Alguien dijo A ver Bueno A ver Espérame Voy a ir a no sé qué Archivos De no sé qué cosa Vente en cuatro días Bueno Pues ahí voy otra vez En cuatro días Y ya Sale Pues el La acta de adopción Sánchez ¿No? Antes de ser Ockman Acta de adopción Ockman Entonces las dos actas Haz de cuenta que Pues hay Ya es acta de nacimiento Mauricio Sánchez Le das la vuelta Y dice Adoptado por Y el nombre Y tal Entonces ya con esa acta Ya pude Arreglar y pagar Mis impuestos Y estar en orden Qué interesante La verdad Porque no es algo Que todos conozcamos Cómo se maneja El papeleo Estas situaciones Hay algo mucho más Profundo Evidentemente En todo esto Y es Ese sentido De pertenencia Yo no me quiero imaginar Piensen todos Tú eres adulto Ya Pero aún así Llegas a un lugar Y dices No, no estás En ningún lado De madre O sea Me ha perseguido Este karma O no este karma Sino esta línea De situaciones Mucho tiempo Y es como Recordatorios Recordatorios De pertenencia De Pues de un cierto Abandono Que pues no es tu culpa Así que el chavo Es el mínimo El menos Que tiene la culpa Pero bueno Pero te voy a decir Que si me pasó Jordi O sea Porque O sea Hay una historia De victimización De mi parte Que Que sí Que no Pues no muchas veces Lo he comentado Y no Bueno Menos En tele O en medios Pero Una parte Es como Claro Soy adoptado ¿No? Me pasan esto Tengo estas Huesas de Abandono Tú sabes Que tuve Como un Un problema De adicciones ¿No? Que tiene que ver Con esta De alguna manera Esta victimización Esta parte De no aceptar De no enfrentar Hasta que Hasta que Me empiezo a ser Responsable O sea Lo que Lo que quiero decir Es Sí Esta es la historia Que me tocó Pero llegó un momento En donde dije Me tengo que hacer Responsable De mí ¿No? No puedo culpar Al mundo entero De lo que me pasó Victimizarme Me tengo que hacer Responsable Y agarrarme ¿No? Y eso ha sido De las experiencias Más bonitas Que he vivido yo Porque Pues ha sido Como encontrar Como me dijo Me dijo Mi 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 terapeuta Porque me acuerdo Perfecto Que me Que me dijo Dime una persona En la que confíes Una Me dejó pensando Y le dije No tengo una sola persona Me dijo Una Le dije Doctor No No puedo pensar En una persona En la que confíes Al cien por ciento No tengo Me dijo No te preocupes La vamos a encontrar Y la vamos a encontrar En ti Fue El regalo más O sea La esperanza La ilusión De decir Se puede Se puede encontrar Esa confianza básica Esa No porque me dijo Todo mundo tiene O una mamá O un papá O un primo O un hermano O un amigo O un abuelo O un Alguien Con el que te sientes Contenido Que dices Ay aquí me recargo Y me dice Y tú no tienes a nadie Pero lo vamos a encontrar En ti Tranquilo Puff Ahí fue como Como que me regresó Así como Como una esperanza De De vivir Y ha sido un camino Maravilloso Porque Porque sí Me encontré Me abracé Se me quitó Una sensación Con la que yo vivía Desde que tenía A uso de razón Una desolación Un vacío Una cosa Que se va a quitar Y se quitó O sea Me encontré Que Que sí Que dentro de uno Te puedes Contener ¿Cómo la pasabas Cuando estabas en Querétaro Yo más o menos A esta edad Después de que se va Tu papá Siete O ocho Nueve Diez años Infancia El principio De la adolescencia Eras Ya sé De lo del fútbol ¿Qué hacías? Eras un niño Relajiento Alegre Eras más introvertido ¿Cómo eras? Pues mira Era una mezcla Era medio introvertido Pero también De repente Era como Pues me gustaba jugar ¿No? Pero me tuve que hacer Responsable muy rápido Porque Cuando Cuando Empiezan a nacer Mis hermanos Pues hay Hay una dinámica Ahí entre Entre Mamá y papá Que Que no jalaban ¿No? Dentro de la casa Y yo Tuve que Empezar como A tomar Ciertos roles De Pues de cuidarlos De De ser un poco ¿No? Yo les hacía Desayunar ¿A tus papás? No, a mis hermanos Ah, ok Sí, porque mis papás No funcionaban en las mañanas Ok ¿No? O sea, era como No funcionamos en las mañanas Entonces de repente Yo tenía que Que Sí ¿No? Que Que me acuerdo De algo muy Muy fuerte Que sucedió Porque de repente Pues sí Yo me volví Como Como los levantaba Había que Pues que vestirlos Que prepararlos Para ir a la escuela Hacerles de desayunar Y me acuerdo Una vez Que Uno de mis hermanos Pues estaba enojado Y estaban chiquitos ¿No? Digo, obviamente Eso ya Ya está Perdonado Superado Y demás Pero Se volteó Y fue así Como ¿Y tú qué? Tú ni eres nuestro hermano ¿No? Porque tú no naciste De la panza De mi mamá No sé qué Ya sabes Y fue como En ese momento Fue como Pues se tenía razón ¿No? O sea De alguna manera Pues tenía razón ¿No? Pero Por otro lado Es como Pues sí Pero independientemente De eso Pues yo los amo Y los veo como Mi familia Y no Y hasta Por si fuera poco Aquí le estoy chingando Y aquí le estoy chingando Para cuidarlos a todos Claro, claro Y Y para defenderlos Y tal Después Ya tuve yo Que Que Pues que barré El lado de mi calle ¿No? Porque dije Esto no me funciona Y Y me pinté de colores Pero ¿De la casa? Sí, de la casa A los 16 años Me fui Porque no me funcionaba Pero Digamos que Digamos que De infancia Y adolescencia Fue un poco Sobrevivir A las situaciones Que pasaban En la casa ¿No? Y Y ya ¿No? En el momento Bueno Que es importante Que te diga Que a los 13 Después de una situación Muy violenta Que sucedió En la casa Busqué A A Memo A mi primer padre adoptivo ¿No? Que fue como Como si así Va a estar el rollo Porque me acuerdo Perfecto Que Que Mi mamá me sentó Y me dijo Lo mejor que puedes hacer Es irte de esta casa A los 13 años Y yo dije ¿Había muchos conflictos? ¿Peleas físicas? Había Sí, había violencia física Psicológica De 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 todo ¿Y Tomás y tu mamá Seguen mucho tiempo casados? Creo que siguen Ok ¿No les hablas? No 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 nos hablamos hace Hace muchos años ¿Ni a tu mamá? No 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 De hecho Con la que corté El lazo Así de tajo Fue con ella Porque pues nunca se quiso Ayudar Ni atender Ni atender Ni sanar Ni nada Y algún día Evidentemente no me quiero Meter más allá Ni En los problemas Que tenían ellos Pero algún día Le dijiste tú Mamá me estás lastimando Sí, claro O sea mamá me estás Sí O sea yo por qué Tengo que ver por todos los niños Tal es tu trabajo Me estás dando demasiada Responsabilidad A un niño Sí, sí, claro A un niño Sí, sí, claro Claro Se lo dije en varias ocasiones En En diferentes momentos Hasta que Hasta que Dije lo más sano Que puedo hacer para mí Es Abrirme Y cortar Después de este evento Que te digo Que sucede Que fue Pues no Que lo mejor que puedes hacer Es irte a esta casa Pues fue Pues bueno Pásame El contacto Porque no tengo a dónde ir Pásame el contacto Este Memo Para hablarle Y ver qué onda A los 13 años A los 13 Y lo que a mí me sucedió Es que lo vi Obviamente reconectamos Pero hay muchas cosas Había como Como mucho Y yo estaba de alguna manera Viviendo Lo que estaba viviendo En ese momento Y dije Pues mira Más vale aguantarme Lo que está sucediendo aquí Pero termino mi prepa Y ya con la prepa Bajo el brazo Pues me voy A estudiar Donde yo quiera Y eso fue lo que yo O sea En mi cabeza Maquiné Era tu estrategia Era mi estrategia De supervivencia Que en este caso Fueron 3 años más 3 años más Ya tengo Ya estoy reconectado Con mi papá Aguanto la vida Que hay aquí Sí porque lo que hice Es que Un fin de semana Al mes Me venía yo A la Ciudad de México A visitarlo Ok Oye Y como eras Eras ligador Eras este Ya me dijiste Que eras un poco Introvertido Chiquito Pero eras ligador Como eras para Para la novia Para la novia Pues no sé O sea era como O sea me acuerdo Que mi primer novia Yo habré tenido Que Creo que estaba Como en sexto No primero Primero secundario Que fue como Como mi primer novia Que me Me gustaba muchísimo Que así fue Una chavita Que como perfecto Estaba yo en el salón Y de repente veo En el salón de al lado Una chavita Que entra Y está ahí Haciendo un examen Y digo Esta es nueva Esta es nueva Esta no la había visto Ajá Y este Y fue muy chistoso Porque Prove Puedo ir al baño ¿No? Y este Y pa Tiro mi lápiz Para ¿No? El pretexto de Ay perdón Se me cayó el lápiz Ajá Y ya Y entonces conectamos Y Y fue muy chistoso Porque si Fue mi Mi primer novia Que fue así Como Como ¿Cómo se llamaba? Gaby Gaby Sí Y Y nada Pues la quise muchísimo Pero fue muy Fue muy loco Porque yo Estuve primero Segunda 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 Y en tercero Me cambié de escuela Me cambié de escuela Como cuatro veces Y este Y fue como Y fue como Hací cuenta Que yo sentía Como que me iba A otro país Dije No Pues ya Me cambié de escuela Ya Esto no va a funcionar O sea Con la novia Con la novia Duraste los dos años Duré Sí No No anduve Luego luego O sea Me gustaba Y tal ¿No? Y empecé Tímidamente ¿No? Como a Y ella no me pelaba Y se hacía la difícil Y tal Y bueno Eventualmente Fuimos novios Y si duramos un rato Un rato Un rato No me acuerdo Si un año Un poquito más No me acuerdo Pero Pero me acuerdo Que cuando me fui de escuela Si fue como Pues Esto se tiene que terminar ¿No? Y Y pues nada ¿No? Y lloré Y tal Y todo el rollo Pero bueno Pero te voy a decir algo Tiene toda la lógica Tu vida estaba marcada De finales Sí O sea Tu vida todo el tiempo Eran despedidas Sí, sí Entonces pues Aunque fuera nada más Un cambio de escuela De alguna manera Es lo que tú habías aprendido En la vida Claro Es algo que se acaba Y se acaba para siempre Claro Entonces yo creo que Por eso también te costó Tanto trabajo Y después fuiste coquetillo Después fui coquetillo Sí Fui coquetillo Claro Sí ¿Quién te enseñó La sexualidad Mauricio Ockman? Pues mira La sexualidad Yo la encontré Este En un En unas revistas De entretenimiento Alguien te conseguía Las revistas Este No ¿Sabes qué? Que fui Sí fue un tanto precoz Sí lo tengo que aceptar Este Y yo me iba a los tianguis Todos los lunes Y había un puestito Ajá Donde tú podías ¿No? Adquirir tus películas Tus VHS Bueno eran beta En esa época ¿No? Y tus revistas ¿No? Entonces yo me Y yo iba con mi portafolio Este Ya sabes cuál De los duros El Samsung El Samsung El color vino No, no El color azul Era color azul Entonces yo iba Mete la merca ¿No? Ya ves ahí empezaba El tema Mete la merca A ver si Mira Échame esa Échame esta Bueno Sale Juan Vengo el próximo lunes Las intercambiamos Sí porque las podías intercambiar Ah sí Oye que me dejo Se encontraste tú Yo iba Yo iba Yo creo que mucha gente Se va a acordar de esto Yo iba aquí Al 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 Samuels Ajá Y en el Samuels Era terrible Porque estaban las Arriba Entonces no alcanzabas No, no, no La ponían hasta arriba Para que los chavitos No las vieron Ya luego mandaron Esas payasadas Del plástico La bolsa de plástico Donde las tapas ¿No? Sí, sí, sí Nada más para que veas la carita Y te imagines Pero a mí me costó mucho trabajo Conseguir una porra De que el hermano El hermano Y la prestaban Y era como Pues era como oro Así de guau ¿No? Pero pues tú tenías El tianguis muy bien No, no, no Ahí el tianguis fue Claro ¿Y las películas Te acuerdas de tu primera película Que viste? Ay, no me acuerdo O sea O sea O sea Decirte Cómo se llamaba Y así No, pero Pero sí Ahí le daba ¿De caricaturas nunca viste? Porque yo me sorprendí No, no O sea Veía los pitufos Y los thundercats Pero Es que yo Es de las primeras O sea Película porra De caricaturas No, no Sí No, sí Mira, pensé que yo tenía una infancia No, no No, yo de las primeras que vi Era de Blancanieves Y los siete nados No No, los enanos No No Y yo me asusté No me asusté Porque ya estamos grandecitos Pero decíamos Ay, hinchos enanos O sea Y también decíamos Blancanieves Pues viviendo con nueve Claro, claro ¿Verdad nueve o siete? ¿Verdad nueve o siete? ¿Verdad nueve? Es que había dos Que estaban en Blancanieves Que yo veía nueve Pero Y la laguna azul ¿Cuántos años tienes? La laguna azul, claro ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 44 Ah, no Yo soy más grande que tú Sí No sé Sí, sí Yo tengo 50 Pero, o sea No, es que sí somos Generación distinta No, pero la laguna azul Me tocó, eh Sí, sí, sí Era la primera película Que yo vi así de Brooke Shields desnuda Y era No Te tengo que contar Mi anécdota con Brooke Shields Porque yo estaba Enamorado de Brooke Shields Todos Me fui a estudiar Actuación a Los Ángeles Y de repente Me la topé Y fue ¿En dónde? En Los Ángeles Estaba yo ahí en En un café Sí, en el Estábamos en ¿Cómo se llama este? El Hilton Ah Donde se hacen los Globos de Oro Ah En el Beverly Hills En el Beverly Hilton Y este Y me la topé Y me quedé así parado Viéndola Y se me voltea Y me dice ¿Qué? No, como Pídeme la foto Ajá Tú eres el de las revistas Del Tío Y no pude O sea No pude Nada Me quedé helado Viéndola O sea No daba crédito ¿En serio? ¿Y no se la pudiste pedir? No se la pude pedir La verdad es que soy de poco De pedir pocas fotos Y eso que me tocó Meserearle a Pues a Diane Keaton A Elizabeth Shue Fuiste mesero En Beverly Hills Acaba la prepa Acabo la prepa Ya no estudiaste carrera Ni nada Y te fuiste a la actuación Te voy a contar Qué me pasó A los dos meses De Antes de terminar mi prepa Yo ya venía Pues un fin de semana Al mes A ver a Memo A mi primer papá adoptivo Y él estaba Tengo que Mi incursión En la meditación Y era Sida Yoga Pepita Gomis Que en paz descanse Iba a Sida Yoga Y era amiga de Memo O sea Pepita Gomis Ex esposa Bueno Ex esposa de Héctor Suárez Que en paz descanse Que en paz descanse Y entonces Estábamos ahí En la cafetería Y fue como Ah Mi marido Está haciendo casting Para su Para su nueva Su nuevo programa De televisión ¿Por qué no vas? Y dije Ah Pues No tengo nada que hacer No me regreso Pues sí voy Y le dije a Ahí ya habías hecho Un Peter Pan Cuando estabas más chavito No ya había Sí ya había hecho Peter Pan Pingüino de Mary Poppins O sea ya Ya te gustaba Caño la actuación Sí ya había hecho Pero si ya se acabó Tu prepa Ya había hecho Todo Este Varias obras de teatro Este Escolares y tal Y no había acabado Mi prepa todavía Entonces le dije a Memo ¿Puedo ir al casting? Sí claro Este Memo fue el único Que realmente me apoyó En el tema de la actuación Pero bueno El caso es que voy Al casting Me recibe Héctor Y Estaban ahí varios Y pues nada Y yo hice mi casting Tal Me fui Y a las dos semanas Recibo la llamada de Héctor ¿No? Héctor Suárez Héctor Suárez Me dice Mijito Vas a estar con nosotros Y nos vamos A los estudios Universal En dos semanas En dos semanas Y yo Héctor no he terminado Mi prepa Pues a mí me vale madre Mijito Así De si quieres Ahí está Y si no Chao Y fue como ¿Qué hago? ¿No? Fui a hablar con el director De la escuela El director de la escuela Me dijo No, yo no te puedo dejar ir Ve a hablar con tus maestros Y ya fui a hablar Con mis maestros Y como todos sabían Que yo estaba Que esa era como Mi Pasión Mi pasión Pues se juntaron Y decidieron que sí Y me dejaron ir Me dijeron Órale, vete Y regresa a presentar Exámenes finales Y me fui A vivir mi experiencia Con Héctor Esos dos meses Regresé a presentar Exámenes finales Todo bien Padrísimo Y este Y luego ya Con Héctor Me quedé Como año y medio Trabajando Y luego ya me fui A vivir a Los Ángeles A estudiar actuación Ahí fue cuando llegas Y me estabas platicando Que habías sido mesero En un principio Sí, en Los Ángeles Sí, en Los Ángeles Llegué ¿Tenías dinero? Estás bien chavito 16, 17 años Pues no, no tenía dinero Por eso Por eso me tocó Meserearle Para pagar mi escuela Y para Digo ahí Es difícil ser mesero Yo también he mesereado Y es A mí se me hizo complicadísimo A mí me encantó ¿Sí? Sí, yo lo disfruté mucho La verdad es que fueron cuatro años Tres, cuatro años Mesereándole Y disfruté mucho El restaurante Y sí Como que el ambiente ¿No te costaba trabajo? Porque a mí me costaba trabajo Cuando pasaba de mesa en mesa Y una El salero El tal Te encargo La ensalada ¿Cómo se quedó? No, yo te tengo que contar una A mí se me cayó Yo traía la charola Con dos jarra de limonada Y jarra de iced tea Y en una de esas Un mal paso Y se me cayó todo Encima de un cliente El cliente me quería matar Madre Que bueno El manager Que era amigo mío Y yo de repente Abusaba de eso Yo de repente Me sentaba A cotorrear Con los Con los comensales Así Me decía ¿Qué haces? Pues nada Estamos aquí echando Está bajito el rollo Estoy echando cotorreo Y tratando de ganarme Mi propina Claro Y este Pero sí Fue muy divertido Y ahí me tocó Teo Me tocó Meserearle a Diane Keaton A Ralph Macchio Salud El de El de Carte Kid Gracias Al cantante de Kiss Sí A Elizabeth Shue Mira que loco Elizabeth Shue Y Ralph Macchio Claro que eran los De la película de Karate Kid Los dos ¿El de Carte Kid? ¿El de Carte Kid? Elizabeth Shue Sí Ay No cantaba Sí, sí, sí Estaba padre Hay una revista también Esa no la vi No, qué pena ¿Cómo va a querer su bistec? No, es que era muy guapa Ay, no puede ser Oye, qué padre Entonces, disfrutaste de la mesereada Con esa lana ¿Estudias actuación? Estudiaba actuación Sí, me acuerdo que Memo Memo me ayudaba ahí de repente Con lo que podía Y este Porque sí Tenía que pagar la renta Tenía que pagar la carrera de actuación Ahí ya no veías por supuesto a tu mamá No, sí Sí estábamos en contacto todavía Ah, en contacto Sí, sí, sí O sea, el Digamos que La separación definitiva Ya vino más tarde Ok Porque yo O sea, obviamente Yo viviendo lejos Y haciendo mi vida Pues como que No, ahí de repente Me enteraba Ella me lloraba mucho Y yo le decía Yo no me voy a meter En los problemas Entre tú Y mi papá O sea Es su relación Yo tengo mi relación Independiente con cada uno Yo Fíjate que hubo Tuvimos un encuentro muy bonito Con mi papá Con Tomás El segundo padre adoptivo Porque Él viaja Por cuestiones de trabajo Y me dice Estoy aquí Te quiero ver Y dije Órale, va Y nos vimos Él era un hombre De muy pocas palabras Y de un contacto emocional Y sensible Nulo O sea Era como Un hombre muy fuerte Y o sea Yo creo que Lo vi dos veces En mi vida Con lágrimas en los ojos Una fue cuando Se murió Nuestro perro Y ese día Que me volteó a ver Con lágrimas en los ojos Y entendí todo Nos dimos un abrazo Muy bonito Era de pocos abrazos Y de poco Y cerramos un ciclo Le dije No te preocupes Está todo Está todo perdonado Y de ahí en adelante Cuando yo iba A visitar Nuestra relación cambió O sea Era de mucho respeto Él se empezó A dar cuenta De Pues de lo que yo iba Lo que yo iba logrando Y Y entonces Yo logré separar Cuando Cuando mi mamá De repente me hablaba Como para Quejarse de él Yo decía No Conmigo no es Ahí Entre ustedes Arreglense Háganse bolas Y Y lo que sucedió Con el tiempo Es que de repente Pues sí O sea Yo Al ver Que Que No sé Esto me lo vas a entender Tú Muy bien Porque Cuando tú te trabajas Y estás trabajando en ti Y estás Te sales de una dinámica Enferma O no sana ¿No? Te sales como de esa Codependencia O de ese Núcleo Enfermo Y te empiezas a sanar Pues las piezas Empiezan Como que no Es como que Descuadras El rompecabezas ¿No? Y Que Que tiene que ver Con mi recuperación Con Con mi amor propio Con mi confianza Básica Con muchas cosas Que fui adquiriendo Y Y Y Trabajando en mí Pues empezaron A mover Fichas ¿No? Entonces Obviamente Después De 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 Varias Insistencias Al recibir Ciertas agresiones Y ciertas Este Eh Violencias Eh Psicológicas Y así Pues tuve que poner Un Un límite Muy fuerte Sí ¿Ella si alcanzó a ver Parte de tu carrera De todo lo que estabas haciendo? Sí Sí Yo creo que ella Sí Sí debe de ver cosas Sí Oye Y entonces Bueno Empiezas en Los Ángeles Empiezas a tomar las clases Mi mayor caso es castings También en Estados Unidos Sí Claro ¿No? Hiciste una primer película Ya con Kevin Costner Sí Una pequeña parte ¿No? Sí Mese Shinaburu Mese Shinaburu Ajá Esa fue como la primera Así De Ay Hollywood tal Voy a hacer un pedacito Pero aquí estoy ya Ya estoy en esas grandes ligas Pues sí Mira Más que grandes ligas Porque como que nunca Nunca lo Lo he visto así O lo he vivido así Como que Para mí Mi sueño siempre era como Pues quiero actuar ¿No? O sea como que de niño Me gustó Y sin importar dónde ¿No? Y pues sí Estaba estudiando actuación allá Y luego Entre casting y casting Luis Mandoki Que estaba dirigiendo Message in a Bottle Pues fue como de Me invitó a castear Castié Y ya me puso en ese personaje ¿No? Que para mí era como Como pues estuve Casi un prácticamente Un mes ahí ¿No? Es una participación Pequeñita Pero para mí fue Imagínate Pues estaba Kevin Costner Robin Wright Paul Newman Y para mí fue como Como muy bonito ¿No? Ya habías trabajado con Héctor Suárez Luego empiezan a pasar estas cosas Regresas a México ¿Y cuál es la primera serie O novela Que te empieza ya A posicionar Pues con la carrera Que hoy conocemos? Lo primero fue Azul Tequila Ah, con Bárbara Mori Con Bárbara Mori Sí Nada perdido, ¿no? No, pues no Yo feliz, ¿no? O sea, Bárbara Mori Fabiola Campomanes Víctor González Fue Fíjate que 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 Fue un Yo creo que es Mi novela más Pues de las que más quiero ¿No? Porque Tengo que decirlo Humberto Zurita y Christian Bach Pelearon por nosotros Porque Pues hoy Evidentemente Querían La empresa quería Pues actores Conocidos De nombre ¿No? Que ya tuvieran una trayectoria Y pues nosotros cuatro Estábamos Empezando Realmente ¿No? Y Christian y Humberto Eran los productores De 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 esa novela ¿No? Y Y fue Gracias a ellos ¿No? Yo pues digo Fue un casting Como de seis días Cinco o seis días Ya ni me acuerdo cuántos Y Para mí fue Fue una felicidad Cuando me dijeron No, pues eres tú ¿No? Fue como Guau Qué padre Y Y Y sí Pues yo les vivo agradecidos Porque Azul Tequila Se convirtió En la primera novela Que se vendió A la BBC de Londres Y Y fue como Internacional Por Pues por el tema Y todo ¿No? Entonces Sí Y es O sea Cuando actúas Te sientes En tu Así Es guau O sea Son de las cosas Más felices Que haces Sí A mí la actuación Me apasiona Y O sea Este sentimiento Que Que tuve De niño Al ponerme Por primera vez La botarga De un pingüino ¿No? Para ser Mary Poppins Y de decir Ay Esto quiero ser ¿No? Que yo me imagino Que de chavito Pues obviamente No me imagino Así lo viví ¿No? Era terapéutico ¿No? Estar haciendo Claro Pues de todos los problemas Que tenías Vamos a escaparnos A hacer algo que me gusta Y que no es mi vida Y era un Y era un lugar Seguro Claro Y hasta el día de hoy Sigue siendo un lugar seguro ¿No? Eh Digo Ya Con 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 mi vida Y conmigo También En un lugar seguro Pero es O sea A mí me encanta O sea Hay una sensación Que me gusta O sea Me gusta Vivirlo ¿No? Entonces claro Y ver a la gente Eh Disfrutar Y Y no Sobre todo en teatro Que tienes la 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 Pues ahora sí Que ahí Pues es maravilloso Oye Oye Ya que estabas hablando de teatro Este Hiciste EQs Sí Sí Hiciste 4X Sí Sí Que evidentemente El trabajo Pues lo más importante Es la parte actoral Pero Híjoles Actuar desnudo Sí Está cañón ¿No? No Pues no Eh Para mí No O sea No sé por qué Pero Como que El cuerpo Es como una herramienta más ¿No? Y cuando se necesita la herramienta Pues hay que usarla Gracias Oye Pero la primera vez que te dijeron La primera vez que te dijeron Oye pues mira Queremos el presente EQs tal La obra es así tal Y en esta parte Es completamente desnudo Sí Nunca fue un No La verdad es que a mí Me acuerdo que me Me preguntaron Oye tienes algún problema Encuerrante Y dije pues no La neta es que no Y nunca lo tuve Entonces no eres un cuate poderoso Pues no O sea En No O sea O sea Es como No O sea No me lo pienso A veces Lo que siempre digo es Si Si me vas a poner a encuerarme Por encuerarme Te voy a justificar Y te voy a decir No El personaje aquí ya nomás es Enseñarla por enseñarla ¿No? O hacer esto por hacer esto Pero si va Y si Si tiene que ver ¿Por qué? Pues sí Sí Porque además Todo el contexto Está llevando ¿No? El texto La situación A donde te llevó la historia Ese desnudo tan crudo O sea Sí Te entiendes O sea Estás consiguiendo Una reacción fantástica Sí Sí Oye Pero ya Aquí entre nos Yo siempre he pensado ¿No? Cuando he ido a ver una película Una película Una obra Donde se desnudan Hombres o mujeres Pero especialmente hombres Digo ¿Y qué? O sea Sales antes de la obra Y qué tal si está dormido Y le dices Güey Más o menos Ponte presentable Cabrón O sea Como o sea Despiérdate Estamos haciendo teatro ¿Qué pasa eso? Cachetadas Bagonoteras El helicóptero Y vamos Hazme quedar bien Hazme quedar bien Porque pues hay días mejores que otros ¿No? Pasa No pasa Piénsalo No lo piensan Pues mira La verdad es que No sé O sea Yo la verdad es que no me clavo mucho en eso Y de repente es como Como no sé O sea De repente bromeo Con el productor Con Rubén Lara Que ahorita estamos Bueno Hice una gira de Porque los hombres aman a las cabronas Con el hice 4X ¿No? Y también era como de Como de Este De encuerarnos ¿No? Entonces ahí en el Ja 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 Jiji No pues que sí No pues que no les digo La mía es teatral O sea Ni se O sea No se preocupen No se preocupen Es teatral Y ya O sea va a salir bien Va a salir bien Va a salir bien Salga encogida O no Ja 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 Encogida mediana Feliz Contenta O tristona Va a ser Le gusta el teatro Va a ser teatro Oye Y evidentemente Cuando empieza El Señor de los Cielos Ajá Es una locura ¿No? O sea Primero Sí Evidentemente la serie ¿No? Y luego Tu personaje Del Chema Sí Y todo el mundo Vuelto loco Y la historia Y evidentemente Las mujeres Estaban vueltas locas De no Es que Mauricio Oakman Tal Sí Y luego Hacen un spin-off Sacan de ahí Una serie Que es el Chema En específico Este Cuéntame O sea Va a ser un momento Importantísimo ¿No? Después de todo Lo que habías platicado De repente De llamar tanto La atención Digo La habías llamado ya Pero hacer algo Pues tan importante Sí Fíjate Te voy a contar El El Señor de los Cielos Se hace Y me hablan Para entrarle Al final De la primera temporada ¿No? Que hay un personaje Que es el Chema Queremos Que entre los últimos Cinco capítulos Para dejar Así como El antecedente De que Porque vamos a hacer La segunda Y entonces va a ser Como el El que lo va a antagonizar Y Y al final de la dos Lo matamos Y tal Dije Ah bueno Está bien Te gusta Tal Dije Ah pues está padre Para hacer Algo distinto ¿No? Me gustó el reto Me dejaron Me dieron una libertad Creativa Padre Porque me dejaron Ponerle El modo de hablar El sentido del humor Medio ácido Que le metí Fue un juguetote La verdad Para mí como actor Y este Y de repente Pum Gusta mucho Y dicen No lo vamos a matar Vamos a hacer una tercera Y yo dije Una tercera Bueno Pues la hacemos ¿No? Hacen la tercera Cuando hacemos la tercera Pues sí Más ¿No? O sea Yo vi crecer ese fenómeno Porque fue un fenómeno Claro Sí porque no quiero decir Siempre que una persona Una situación Una serie Un programa muy popular Sea el mejor trabajo Que has hecho Pero Pero si de repente Algo puede ser un fenómeno Sí El público Y quizá tú dices Hubieran visto esta Que me encantaba Claro Y no es que no te guste la otra Pero pues hay cosas Que se hacen un fenómeno Y fue el caso Del Señor de los Cielos Fue el caso Del Señor de los Cielos Y al final de la tres Yo ya estaba ocupado Para hacer este No me acuerdo Qué película iba a hacer Y tal Y ellos querían hacer La cuatro Y les dije No yo ya la cuatro Ya no puedo Y entonces Hicieron la cuatro Y las cinco Pegadas ¿No? Y yo ya Pues ya no Ya Yo ya estaba haciendo cine Y otras cosas Y de repente Con Con Joshua Mintz Este Me dice Oye Si hacemos el spin-off Porque el personaje Le encanta a la gente Y tal Y dije Órale va Y la empezamos Y la producimos Y tal Y no sé qué Y dije Órale va Está padre Para contar De dónde viene El personaje Pum 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 Él se termina yendo Ya me toca a mí Crearla Y hacerla De alguna manera Y se vuelven Y se vuelven un fenómeno A mí lo que me pasa Después de De ese spin-off Es que Hice una gira Por todo México Y por todo Estados Unidos Bueno No todo Pero casi todo De meet and greets ¿No? De fotos Firmas de autógrafos Y tal Y me di cuenta Y me di cuenta Que tenía Muchísimos fans De 5 a 13 años Pero no míos Del Chema ¿No? O sea El Chema se volvió En Quiero ser como tú Quiero ser como tú Cuando seas grande Pero como tú Chema Y como tú Narco Exacto Crimen organizado Exacto Que para mí Como actor Pues fue un juguetote Y era padrísimo Y me divertía muchísimo ¿No? Pero ahí Me cayó No sé Me cayó No sé si me O sea Me juntó Con que Estaba naciendo Acababa de nacer Kai Mi segunda bebé Y Y esta experiencia Que tuve Con los niños ¿No? Que dije Creo que el mensaje Creo que Creo que algo Algo estoy haciendo mal ¿No? Y tengo Si siento que Tenemos responsabilidad social Un poquito ¿No? O sea Digo Está padre actuar Y Yo sé que como actor Haces diferentes personajes Y tal Pero De repente dije El mensaje Que estamos mandando Está como torcido Porque al final No estamos diciendo Oye Está cañona esta vida No está padre Aguas Estamos diciendo Está cool Está sexy El todas mías Todo se puede ¿No? Y dije No sé El tipo de mensaje Que quiero mandar Que no quiere decir Que no me gusten Los personajes complejos Maquiavélicos ¿No? Yo puedo ser El malo de la historia Pero ¿Qué estamos Queriendo decir Con el proyecto? Eso no significa ¿Eso no significa Que si te ofrecieran Otro papel De crimen organizado Dirías no? No, no, no Porque depende O sea Por ejemplo Lo que yo les decía Era Contémoslo Pero Pero Pues como es ¿No? Contémoslo De la manera Que No enalteciendo esto Porque de repente Esto ha pasado Muchísimo En el país ¿No? Sí, sí, sí O sea Muchísimos chavos Que lamentablemente Dicen Quiero esa vida Sí No Y se hicieron estadísticas O sea Hay estadísticas De 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 La cantidad De De Chavos ¿No? O sea Menores De edad Que dicen Ese es mi objetivo Y de chavas Que dicen Yo quiero andar De grande Con Con uno de estos Ajá Mucha gente Que ha hecho La gente que ha hecho Narcos Me refiero a la serie De Narcos O El Señor de los Cielos O todas las buchonas En fin Tantas Seres que ha habido De repente Pues la gente Sigue el crimen organizado Pues se vuelven fans Sí Y los siguen Y los ven Y dicen Ay me gusta Como nos representan Te tocó Que se acercara a alguien Te tocó Conocer a alguien En algún Evento Tal Que dices Este Oye Mau Pues nosotros Como el otro día Le decía Joaquín Cosido Nosotros somos O sea De veras Mira O sea Sí Me tocó Tuve una experiencia Fuerte Me interceptaron En una carretera Yo Yo creo Que El El que iba Manejando Sabía Me estaban Llevando a un evento De un lugar A otro Me interceptaron Después de Pasar como Dos Tres Tres Retenes Que ahí es Donde te das Cuenta Que Ay caray Donde estamos Me dice Voy a echar gas Y dije Y era un trayecto De 45 minutos Y dije ¿Por qué? O sea ¿Cómo no echaste gasolina? No 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 Me dio tiempo Y dije Qué raro Y se mete A la gasolinera Y yo veo A un A un cuate Que Como que Para el cuello No Y dije Qué raro Y sí Llegaron Me tocaron La ventana Y me dijeron No El patrón Lo quiere conocer Y dije Bueno Pues Pues ni modo No Vamos a conocer El patrón Y este Y en ese momento Yo te prometo Jordi No di No di Más de 25 pasos No Así Tum 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 Y de repente Siete Ocho camionetas Así Fum 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 No Los de adeveras Se baja El patrón Chama Me da un abrazo Este Perdón Que te hayamos tenido Que interceptar así Pero Pero pues si no Cómo te conocemos ¿No? Y yo Pues como palmera ¿No? Unos cocotes arriba ¿No? Así como Como Fum Y fue como No Y platícanos Y tal Y tú quién eres Y tal Y pa No Cotorreando Así Y este Afortunadamente Se portaron Muy bien Y todo Y ya fue como Ah bueno Bueno Pues va No Un abrazo No sé qué Y pues yo no sabía quién era La verdad es que no Y de repente Pues googleé ¿No? Y dije Ah Órale ¿No? Este cuate No Pues sí está pesado Y después Veo Como a los dos Tres meses Veo una noticia Donde Pues lo habían matado ¿No? Wow Entonces yo digo Imagínate que Esa disputa Se hubiera dado ese día ¿No? En ese momento En ese momento Entonces Pues sí te quedas girando ¿No? Sí hay cosas que Que te simbran Y pues nada Pues es como nuestra Un poco nuestra realidad ¿No? Wow Vamos a hacer un último refil Ok Para que toda la gente Me quede así También Ok Pues es como dices tú Pues es parte de tu trabajo No sabes qué pueda suceder Sí De repente alguien te puede interceptar Y lamentablemente Pues puede estar uno En un momento no adecuado Sí Y hasta perder Pues vulnerable Muy vulnerable Y perder la vida Este Y pues bueno Es Pues sí Vivimos en un país Con complicaciones Sí, sí Vamos Vamos a hacer un refil Este Denle Denle like Si les esté gustando Saludos a todos Si quieren A toda la gente Que está haciendo otra cosa Que están trabajando Que están haciendo algo En la casa Les mando saludos La gente que viene manejando Mucha gente nos viene escuchando Ok Ok Gente en todos lados En Estados Unidos Hay muchísima gente Que nos escucha En Centroamérica En Europa A todos gracias Y por supuesto a México Que ha sido como Pues el anfitrión De estas entrevistas Que yo no sabes Cómo disfruto Y cómo agradezco Y cómo les aprendo Hacemos rápido Refil Y regresamos Sí, lo hacemos Salud Oye Seguro ya llevas unas semanas Echando el ligue Con esa persona Que te encanta Y esa que te pone de cabeza Cada que te habla Ya estás esperando así El mensajito Y la verdad Es como bien bonito No sentirse enamorado Y que esa conexión Se haga pues Como que muy fuerte Lo feo Es que a veces Esa conexión se pierde Cuando se te acaban los datos Y la verdad Es que sin datos Pues bueno Sin datos no hay romance Hoy en día Así de sencillo Afortunadamente Unifón ilimitado Está de tu lado Para que te vayas a hacer Pero mira Como hilo de media Con el ligue En todo este romance Con llamadas Con mensajes Con megas Y con redes sociales Ilimitadas Solamente recarga 100 pesos o más Y con eso tienes tiempo Para que Cupido Haga su chambita solito Y los dos queden bien Pero bien clavadotes Ojalá Unifón ilimitado Hubiera estado en mis tiempos La verdad Porque hubiera estado fantástico La verdad A mí sí Varias veces Me batearon Por faltas de llamadas Y bueno Ya luego les platicaré Con calma Pero bueno Mejor Haz una sola recarga De 100 pesos o más Y recibe Unifón ilimitado Y enamórate Con tu pareja Como sabes Conoce todas las recargas Ilimitadas En www.unifon.com.mx Seguimos Oigan pues muchas gracias También a la gente De Starabotique Hotels Que estamos aquí Como siempre En esta locación Padrísima Con un servicio fantástico Y que bueno Siempre ahí están Los datos En nuestra descripción Porque el lugar Es increíble Y agradezco muchísimo Oye amigo Bueno pues Me quedé Frío Con la última historia Después seguimos Con toda la situación Pues de vida De mucho éxito El éxito También lleva problemas La vez pasada Que platicamos Me dijiste Pues yo tuve una bronca Con alcohol Y con drogas Y tuve que parar Tuvo que ver el éxito Tuvo que ver Todo lo que estaba pasando ¿Cómo empezó Todo este asunto? O sea ¿Cómo empezó Un problema de adicción? Pues mira La verdad es que en mi caso Un poco Por la historia ¿No? Por la infancia Por la adolescencia Digo La verdad es que yo probé Desde muy niño Probé Pues del alcohol ¿No? Yo tenía como 8 o 9 años Cuando probé Una cerveza así De De Relajo ¿No? Y de estas Carnes asadas ¿No? Que se hacen Los domingos Y Ay a ver Dale Cerveza al niño ¿No? Y Pero pues Yo Para mí fue como Si me dieras El elixir ¿No? O sea Yo cuando El sabor No me gustó Pero la sensación Jordi Me acuerdo Hasta el día de hoy Fue como de Todo ese Ese vacío Esos abandonos Esos huecos De repente Como que sentí Entonces fue como Ah cabrón O sea Si me tomo un poquito De esto Ya me siento ¿No? Como que se me adormecía Obviamente en ese momento No lo racionalicé Solo me sentí bien Solo me sentí bien Entonces ¿Qué me pasó a mí? Que Que ya A los 13 Pues yo ya Las agarraba Fuerte ¿No? Y en la casa Había alcohol En la casa Había alcohol En la casa Se tomaba En la casa Era muy normal ¿No? Y luego Pues con los cuates ¿No? Y Y así O sea Mi primer Mi primer ingesta Alcohólica O sea De amanecer así Fue Yo habré tenido Unos 15 16 años Este Que amanecí Me fui a la feria del vino A Tequisquiapan Me robé el coche Con otro cuate Y nos fuimos a la feria del vino A Tequisquiapan Y amanecí En una clínica ¿No? Con Con Y Y me acuerdo De mi cuate Llegando con clamatos Así de Ya quítate esa chingadera Vámonos ¿Sabes? Sí Entonces fue como Entonces imagínate ¿No? O sea Eh Eh Pues sí Así empezó Querías saber ¿Cómo empezó? Así empezó ¿No? Y ya después Eh Pues conforme fue pasando El tiempo y la vida Pues ya 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 no nada más Eh Cierta cantidad de alcohol Me servía ¿No? Porque eso es lo que tiene Un poco El alcohol Y el organismo Que Que A lo mejor Con tres Cuatro al principio Pues no Luego ya necesitas Más fuerte Luego más fuerte Luego Conocí las drogas Y tantos Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte ¿No? Entonces estaba yo Eh Ya Más tarde en terapia Lo descubro ¿No? Ya cuando me meto Al centro de rehabilitación Eh Descubro que lo que yo Estaba haciendo Era una muerte Lenta Un suicidio lento ¿No? Desde chiquito Por Por todo lo que estaba sintiendo Y no estaba enfrentando Y no estaba sabiendo Cómo lidiar Con mis miedos Con mis monstruos Del pasado ¿No? Claro ¿Cuál fue la primera droga? O sea Después del alcohol Porque la droga O sea El alcohol es una droga legal Pero la primera Droga ilegal ¿Qué probaste? La marihuana La motita Ajá Y ya después Este El La cocaína Que esa Esa fue Este Pues donde Porque a mí la mota Como que no me encantó Eh Y Y la cocaína Sí Sí Como que mi cuerpo dijo Ah De aquí soy ¿No? Y Y pues bueno Eso de alguna manera Revolucionó Mi Mi Pues mi proceso ¿No? Porque Pues las drogas Están 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 fuerte Porque Porque como que aceleran El 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 proceso Adictivo ¿No? Ajá Y Y bueno Pues historias Fondos Tuve varios ¿No? O sea Me pude Me pude haber muerto En varias ocasiones Ah sí Sí Tuve ¿Cuál fue el más fuerte? Pues mira Tuve una sobredosis Ajá Que este Que si no hubiera sido Por Por la persona Que trabajaba conmigo En esa época Eh No la cuento Eh En Cuernavaca Después de no sé Cuánto tiempo Eh Empecé a sentir O sea ya Mi cuerpo se empezó a desvanecer Estaba yo hundido En la cama ¿No? Y perdí el conocimiento Y De repente me despierto En el hospital Que me estaban Reanimando ¿No? ¿Qué? Eh Pero ya estaba yo Ya En sobredosis ¿Y qué crees? No paré ahí O sea O sea Si fue un Una llamada de atención Pero no fue tu Tu piso Tu fondo No fue el fondo Más fuerte No fue el fondo Más fuerte Y este Y yo le tengo que agradecer Muchísimo A A mi hija Lorenza Porque su nacimiento Fue lo que Lo que me hizo Click Eh Como A nivel interno Y dije No puedo seguir así ¿No? No puedo Yo quiero ser un papá responsable No quiero repetir historias No quiero Quiero romper con todo ¿Qué tengo que hacer? Y Y pues levanté la mano Y pedí ayuda ¿No? Entonces me Me interné Y pues hice lo que Lo que tenía que hacer Para Línea ¿En algún momento Pensaste Quiero ser el papá Que no tuve? Sí, claro Sí, claro Claro Sí, porque Habías tenido El papá biológico Que evidentemente Estaba muy chico Este Memo Pues que en algún momento Se tuvo que Alejar Sí ¿No? Y Tomás Que pues había problemas Por lo que entiendo De alcohol Y de agresión Y problemas En tener la pareja Sí Entonces como Pues tú sí sabías Lo que era Vivir con un papá Con problemas Claro Entonces no le quiero Dar lo mismo a mi hija Sí Sí Sí, eso fue exactamente Lo que me pasó O sea Yo me acuerdo En el momento En el Te voy a decir Ay Yo estaba después De Pues sí No sé cuántos días Llevaba yo en vivo Pero me acuerdo De llegar Al departamento A su cuarto Yo ya me estaba Despidiendo Esta es la realidad Porque te habías casado Con María José Sí Yo estaba Y tenías una niña Lorenza Yo estaba casado Con María José Estaba Lorenza estaba Muy muy chiquita Y me acuerdo Que yo ya O sea Yo ya había planeado Morirme Yo dije No valgo Para nada Ya me voy Y le llevé Como un peluche Lo puse En su cama Ellas no estaban Y Y ya estaba yo Para hablarle Al dealer Para pedir Una cantidad Considerable Para Pues ya Y encerrarme Yo solo Y despedirme Y adiós Y en ese momento Fue muy fuerte Porque Algo adentro de mí Me dijo Mau Has vivido Una vida De muerte Has estado Tratando de sobrevivir A todo lo que te ha pasado ¿Por qué no te das La oportunidad de vivir? Así O sea Una cosa adentro ¿No? Y dije Me invadió una paz Y le hablé A un Conocido A mi padre Y al que fue mi padrino Cuando intenté Dejar de beber Le dije Ahora si estoy listo Llévame a una clínica Voy para allá O sea Como que dije Esto va por mí Y va por mi hija Y va por Y Y fue muy bonito Este Porque me dijo Le tienes que hablar A María José Y le tienes que avisar Le dije Pero pues Ya Ya tenemos broncas Y no Porque pues obviamente María José No aguantaba Mi manera de beber Y de tal Me dijo Es la mamá De tu hija Le tienes que hablar Entonces dije Bueno va Entonces le hablé Y algo que le voy a agradecer Siempre a María José Es que Y yo creo que Yo creo que Gracias a A ella Y a mí Y a todos A los dos Tenemos la relación Tan bonita Que tenemos Y somos familia Porque me voy Voy para allá Yo te llevo Entonces ella Me acompañó Al centro de rehabilitación Y este Y para mí fue Pues fue Fue el inicio De algo Pues de De mi vida Fue el Digamos que Un renacer Para mí Me acuerdo Cuando me recibió El doctor Y me dijo Se atacó De la risa Y me dijo ¿Qué hubo? ¿Estás listo? Le dije Estoy listísimo ¿Qué estás dispuesto A hacer lo que me digas? Hago lo que me digas Y entré con una paz Y con una seguridad Que Pues que Que es la misma Que me tiene aquí ¿No? De entrarle Al pasado A los fantasmas A los miedos Y a todo eso Estuviste en rehabilitación En Montefénix ¿No? Estuve sí Y este Que es una clínica Muy famosa Y muy buena Sí, sí Y Pero bueno Hay Terapias de grupo Momentos donde Mesas redondas Tribunas Donde se para uno Hablar y decir las cosas Tú ya eras muy famoso Sí ¿Te daba pena? ¿Te daba pena decir Madre, todo el mundo me conoce Todo el mundo me ubica Soy una persona pública Y voy a contar Cosas que quizá Ni yo mismo me he atrevido A sacar de mi boca Enfrente de todos ellos Fíjate que no Fíjate que me A mí Yo llegué con una apertura Y con unas ganas de Pues de sanarme Que Que si me decías Tómate Lo que fuera Yo me lo tomaba O sea Y yo llegué como Con una apertura Así Como Impresionante Me trataron de sacar De la clínica Pues La gente Querían que yo Siguiera con Con el proyecto Con el proyecto El que estaba haciendo En ese momento Pero pues no se podía Ya estás Ahí tienes que vivir Tu proceso De recuperación Pero ¿No le hablaste? O sea ¿Estabas en medio De una serie o algo? Sí Estaba en medio De Te digo que Llevaba 20 capítulos De esta serie De Marina Una novela Y antes De que te internaran ¿Le hablaste al productor O a alguien A decirle Oye No Porque en ese momento O sea Yo sabía Que no Que no Que no me iba a dejar Claro ¿No? Y yo dije Esto va por mí No importa Porque me acuerdo Que María José Me decía Oye Pero Se va a acabar tu carrera Le dije No me importa Aquí se va a acabar mi vida Aquí se va a acabar mi vida Y fue lo que le dije Exactamente Le dije Si no me interno Me muero O sea Así estoy ¿Hablaste En algún momento Después Un poquito más grande Con Lorenza Con tu hija De esto? Sí Claro Lorenza sabe De mis decisiones O sea Al principio Cuando estaba chiquita O sea Ella lo que ha vivido Es que Mi papá no toma Porque le hace daño Es alérgico Tal No sé qué Y ya más grandecita Obviamente Todo esto Guiado por un terapeuta ¿Y nunca hubo una recaída Después de salir De la rehabilitación? Nunca ¿No has vuelto a tomar jamás? Jamás Jamás O sea Del momento En el que pisé Ese centro de rehabilitación Hasta el día de hoy No Pues la verdad Te felicito Porque Es muy difícil Después de la primera De internarse Por primera vez No recaer La mayoría De la gente Recae O sea Que verdaderamente Con una convicción Muy grande Y más con toda la historia Que me platicaste De la infancia Donde hay un millón De elementos Y se te antoja O no 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 se me antoja Te voy a decir Qué pasó O sea Para mí El internamiento Fue tan bonito Y tan especial Y tan profundo Que me acuerdo Que ya cuando llegó Como mi fin De mi estadía Yo le decía Al terapeuta Una semanita más Y me decía No cabrón Yo fui adicto A todo Hasta el Hasta el centro De rehabilitación Sí Yo le decía Una semanita más Y me decía No Mauricio Ya estás listo Ya tienes que salir Tienes que Enfrentarte a la vida Y a los problemas Y tal Con las herramientas Que tienes aquí Que te dimos Pues El mejor salud De todos De toda la vida Porque nunca mejor Dicha la palabra salud Salud Y salud por Por ese cambio Y por Por esa fuerza Y felicidades La verdad que Pues que bien Por Por tu familia Por tu exesposa Por tus hijas Por tus hermanos Pero Especialmente por ti ¿No? Especialmente por ti Oye y después Bueno Te Te separas de María José Bueno se divorcian Sí, sí Pasa el tiempo Sigue tu carrera Afortunadamente muy exitosa Y cuéntame Cómo conoces a Aislin Aisla Conozco en A La Mala Ah en la película En la película Sí Estábamos este Yo me acuerdo que Que Piti Poli Barra El director Que en ese momento Él quería que fuera yo ¿No? Y Tiempo después Me enteré Que Ais No me quería a mí En la película ¿Ah sí? Ajá No me quería a mí En la película Antes de ese casting Ahí andaba Antes de ese casting Este Y de repente Fue como que Piti le dijo ¿Y? Pero es para mí ¿Por qué no te quería? Nunca le preguntaste No, porque ella quería otros Quería Le estaba queriendo dar oportunidad A otros amigos De ella Otros No, ella quería que fuera Otro actor Pues no me conocía Ah sí, yo tuve una igual Que le quería dar oportunidad A otros amigos Pero otro tipo de oportunidad Eso me interesa O sea Pero no Oye, y entonces Ella no quería No, y le salieron Por la culata Y entonces dijo No Que le dijo a Piti No, sí Pues tienes razón Sí es él ¿No? Sí, él es el que mejor El que mejor lo hace Con el que Tuve una conexión padre No sé qué Y luego fue muy fuerte Porque como que Como que yo Como que decía Ay no Pues esta debe ser así como Como la modelito Y la Ya sabes Como No sé Y luego hicimos ejercicios De De Para ensayar Y todo el rollo Y pues yo siempre he sido Muy aventado ¿No? Con los ejercicios Y tal Entonces la maestra Nos ponía a hacer ejercicios Ahora Ahora cada uno va a ser un animal Y tú ¿Y tú qué eres? Y tal Y yo caminaba como pantera ¿No? Soy una pantera Me clavaban los ejercicios Y ahí es así de No, no No, no Yo no voy a hacer esos ejercicios Ya sabes Así como Yo decía No, pues esta no le entra Ya sabes Así Y Sí, eso es como que la veías No estamos en el mismo canal Sí, como que no estamos en el mismo canal Y luego ya filmando Pues fue Fue muy padre Porque ahí hubo como una Una conexión Empezamos a A platicar Ella me platicaba de su vida Yo de la mía Pero eso Eso fue ya como hacia Hacia el final de la película O sea Como que Cada quien en su rollo Y hacia el final de la película Ya fue cuando Cuando Fue como que Ah Mira Está padre la onda que trae Yo también Y entonces Ella acababa de terminar una relación Yo también Había salido de una relación Y me acabó perfecto Que le dije Oye Ya se acabó la peli Pero Me encantaría Seguirte conociendo Y me dijo Órale va Yo tenía que hacer un viaje Y ya Este Le dije Pues cuando regrese Te busco Sí, órale va Y ya La busqué Hasta ahí en la película No había habido nada Ni un toquecito de dedo No Nada, nada Nada No, nada, nada Y los besos se sentían normales No, bueno La única anécdota Que está ahí Es cuando Estábamos haciendo Pues la escena De 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 Echando pasión ¿No? Que son de las escenas Más incómodas que hay Este Y pitipola Por eso luego La repitieron Y la repitieron Y la repitieron Sí Pero ya no es ficción ¿No? Pero este Y pitipola Así de A ver mi Mau Otro empujoncito ¿No? Y nos ponía Nos ponía mucho Y ella estaba Nerviosísima ¿No? Eh Era su primera Era su primera vez Que hace una escena Así Y yo me acuerdo Que Pues digo Con ella Y la verdad Es que Con todas mis compañeras Siempre busco Que se sientan Claro Cómodas Tranquilas Porque son escenas Muy incómodas ¿No? Y Y me acuerdo Que sudaba Y estaba como muy nervioso Y le dije Tranquila No pasa nada Con que te sientes Cómoda Y tal Y Y pues ya ¿No? Entonces Como que Yo siento que ella quedó Como muy Como muy agradecida Con esa parte Que la cuidaste mucho De que la cuidé Pero ya No pasó nada Seguimos haciendo La película Y todo el rollo Y ya al final Fue como que Yo creo que En los últimos Dos, tres días Que empezamos a platicar mucho De Pues ella De su vida Y yo de la mía Y en ese momento Como que Conectamos ¿Te vas de viaje? Me voy de viaje Regreso La busco Y este Y ya Empezamos a A salir Y ya Hubo una conexión Y Y pues estuvo padrísimo ¿Le llegaste O no? Porque ya ves que Luego hay unos Que ya ni llegan Ni nada No, si le llegué Si le llegué O sea Le dijiste Si quieres ser mi novia Ah, tú Ah, de No, si O sea No, o sea De preguntarle Claro, claro Que sí De una manera Muy informal Ella siempre se quejó ¿Por qué? Porque este Porque íbamos En la camioneta En el segundo piso ¿No? Y de repente Me volteo Y le digo Bueno, pues ya ¿Quieres ser mi novia? Y fue así como De neta En una camioneta Así No, o sea Más serio Y yo Bueno, bueno Pero sí Sí Bueno, ya Y luego la verdad Es que Cuando hicimos un viaje Un road trip En Nueva Orleans Ahora sí Con la luna Con el No Esta cosita de fondo Ya más romántico Me hinqué Y le dije ¿Quieres ser mi novia? Y ella me dijo Sí ¿Te hincaste? Pues sí Pero dice que me hinqué Como niño Que porque me hinqué Con las dos rodillas No, bueno Pues quería todo No No en el segundo piso No te pongas Con las dos rodillas Sí, sí, sí Pues por eso Que acabamos Como acabamos No necesitas Te mando besos Yo también Te quiero Te quiero Sí, sí Pero entonces Se quejó de las dos rodillas Me dijo Sí Me dijo Ay, no O sea, sí ¿Estabas en un restaurante o qué? No, estábamos ahí Este, al lado del Como del laguito Este De Nueva Orleans Ahí Estuvimos caminando Como un maleconcito Ajá Sí ¿Estuviste muy, muy enamorado? Sí Estoy muy enamorado de ahí Claro Claro que sí Sí Y la quiero muchísimo Y creo que Este Pues creo que hemos Hemos sabido Transitar El cambio De la relación ¿No? La mutación De 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 nuestra relación Y cómo Pues sí De repente Entender ella Hacia dónde Quería ir Lo que yo quería ¿No? O lo que yo quiero Que son Son Pues son cosas distintas Entonces fue Pues llegar a ese A ese estado De entendimiento De Pues de que somos Familia ¿No? De que somos Familia Por calle Nos acompañamos Y hablamos diario Todos los días Ella se apoya en mí Yo me apoyo en ella Y hemos armado Como una Una muy bonita amistad Y una Pues sí Una familia Y un vínculo Muy padre ¿No? Donde yo lo que quiero Es que ella sea feliz Y ella me decía Lo mismo Claro Así tuvo que ver La serie de Viaje con los cervezas O sea la gente Empezaba a ver eso Y luego decían Es que Ahí fue El acabose De la relación Es cierto Te voy a decir O sea Ya Ya veníamos Como con Con complicaciones Y yo ya Había notado Ciertas cosas Y estuvimos En un proceso Terapéutico Durante mucho tiempo Antes de lo del viaje Antes Claro O sea Digo Yo a título personal Desde mi internamiento Hace 15 años Yo nunca he dejado Terapia De repente Empezamos a A intentar Ir a Terapia de pareja Y fue un proceso Evolutivo ¿No? De Que yo siento Que la misma Terapia Nos ayudó A separarnos Como nos Separamos Y a transitar ¿No? Los cambios De la De la relación Y en mi caso ¿No? Porque cada quien Lo vive Lo vivió distinto ¿No? Y a mí Me tocó Ser El El que me volteé Con AIS En un momento Y decirle AIS Creo que Pues creo que Estamos en caminos Distintos Y creo que Le hemos echado ganas Durante 5 años 6 años Tenemos una hija Maravillosa Nos adoramos Yo te quiero Muchísimo Tú a mí O sea Hay un amor Genuino Pero te tengo que dejar Crecer Y vivir tu proceso Y yo tengo que vivir El mío Y nos estamos Eh Nos estamos Metiendo el pie ¿No? Y me parece Muy egoísta Eh Querer Aferrarse Y que las cosas Salgan ¿No? Como 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 a fuerza Entonces ¿Qué pasó? O sea A mí Pues sí El tema de la serie Para mí Yo te voy a ser Honesto Para mí Es de las experiencias Más fuertes A nivel profesional Y a nivel personal Que Que me ha tocado Vivir ¿No? Porque A mí Este Hubo ciertos acuerdos Que se hicieron Para aceptar Hacer la serie Que no se cumplieron Al Al estar Haciéndola ¿No? Sobre todo Cosas que tenían Que ver Con El Cuidado De 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 la bebé ¿No? Entonces ya Haciendo la serie Tú sabes De esto Este Son muchas horas ¿No? Y entonces Era Yo tenía que estar Luchando un poco Porque Se le respetara La hora De De Dormir De dormir De comer ¿No? Como la rutina De 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 la bebé Y por si fuera poco Estaban en Marruecos Estábamos en Marruecos Imagínate nada más Sí Entonces hubo ahí Como Como varios Eh Varios roces ¿No? Donde al final Pues me sentí solo Yo con la bebé Custodiándola ¿No? De alguna manera Y Y me tocó a mí Enfrentar a las productoras ¿No? De decirles A ver Este Pues la Necesito Cuidar a la bebé ¿No? Necesito ¿No? O sea Legalmente Ustedes saben ¿Cuántas horas Puede Un bebé Estar En un set? No Pues No Entonces ya fue como Sí Ah Tienes razón Entonces fue como Como un navegar Ahí ¿No? Y pues sí Obviamente Eh Pues es distinto Porque para mí Para mí era un programa Eh Pues más como 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 Pues de gozarlo En familia ¿No? No Y de refrirlo Sí Y de repente Te das cuenta Que Que de reality No tiene nada Eso te va a preguntar ¿Qué tanto es real? ¿Y qué tanto se planea Para que se vea Que hay un conflicto? Pues sí Ah Y la verdad es que Eso era un poco Como Como Estas cosas Como de 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 parar De 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 que no No decir tal cosa O ya sabes O sea Como Como todo Al final Pues Sí Es un poco Manipulado Editado Para lograr ciertas cosas ¿No? Y hay cosas como Que de repente Era Me acuerdo que con Y si yo de repente Era Aquí se tienen que pelear Y era ¿Por qué nos tenemos que pelear? Porque sí Y ya sabes Si era Pero no me quiero pelear con ella No traigo ganas ¿No? Es como Y entonces hay ciertas cosas Que Es difícil ¿No? Entonces pasaron ciertas situaciones Que a mí En lo personal Pues no me gustaron Como experiencia ¿No? Y Y Y si me tocó Este O sea Si hablé con AIS Y si fue como de Oye Este Pues esto no está padre ¿No? No, no, no Sí No Es También mi peor experiencia Yo no vuelvo a hacer nada No sé qué Y le dije Bueno, pues yo Yo tampoco Y este Y ya Corte A Este No, pues que yo sí voy a hacer otra Ah, bueno Está bien ¿No? Y ya Pero entonces Si fue uno de los últimos Las últimas piedritas En el zapato de la relación Pues sí Yo creo que ya venía Ya veníamos Como hacia allá Y con diferentes intereses De alguna manera Ahora que están separados Así que me da mucho gusto Que lo hayan podido llevar También Y que hoy sean tan amigos Y se procuren tanto La felicidad del otro Cada cuando Cada cuando ves a tu hija Mira, la verdad es que con AIS Tenemos como Como todo muy compartido Como los dos trabajamos mucho Este Los dos viven en Los Ángeles Los dos vivimos en Los Ángeles ¿Por Kailani? Pues por decisión De que a los dos Nos gusta mucho estar allá Yo tengo una conexión Muy especial con Los Ángeles Y me encanta Pero Sí Los dos decidimos Quedarnos allá Y Y lo que hacemos Es como que Nos repartimos muy bien El tiempo ¿No? Entonces ella está Con Kail No sé Dos semanas Luego yo estoy dos semanas Luego de repente Es como Ay, voy a hacer una película Entonces yo me quedo ¿No? Ese mes con ella O yo voy a hacer una película Pues entonces Ella se queda O sea, lo tenemos como Muy Muy armadito Pues yo Mau Te agradezco muchísimo La plática El corazón Como lo has abierto No El tocar temas Que evidentemente Pues siempre son Algunos muy alegres Y muy divertidos Como los platicamos Hace rato Y otros Pues que duelen Pero que son parte Del crecimiento De cada persona ¿No? Todos tenemos Un chorro de cosas Que pues lamentablemente Pues son las que sucedieron Y otras que nosotros Hicimos que sucedieran Pero pues aquí estamos Y tenemos que empezar A cada quien a trabajar Las suyas ¿No? Hay algo que me encantó Dentro de toda esta historia Y quisiera Darte algo que es Muy significativo Y algo muy sencillo Pero que creo que Que tiene que ver Con tu carrera Y que tiene que ver Con tu vida Y es Es ese personaje Que Pues que te ha llevado A donde estás hoy ¿No? Dijiste hoy Durante la entrevista Que el primer Que el primer papel En Azul Tequila Había sido importantísimo ¿No? Dijiste Fue un parteaguas Para mí Éramos nuevos Confiaron en nosotros En ese momento Estabas tú Y Bárbara Mori Y dijiste Fue un personaje Muy importante Porque como que Fue un parteaguas ¿No? Mira qué loco Y esta foto Memo también la tenía Como que siempre La conservó Cuando me Me Llevé como Su caja Y todas sus cosas Estaba esa foto Como que siempre La tenía ahí Bueno era como Muy fan mío Eso Era Tú fuiste la persona Que lo acompañó En su último momento No Yo llegué Ya cuando O sea Hablé con él O sea Íbamos a pasar Navidad juntos Y le dio COVID Tenía COVID Y tenía Estaba Le había dado Un infarto También Entonces le juntó Todo ¿No? El COVID El infarto Lo tenía como Con oxígeno Y Y entonces Ya fue como De bueno Después de De Navidad Nos vemos ¿No? Y fue Pues fue 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 difícil Porque Estaba yo Caí se acababa De levantar Y estaba conmigo Era el 28 de diciembre El día de los inocentes Y esta La tenía aquí acostadita Y me habló Su novia Que yo no sabía Que tenía O sea Yo me enteré Que tenía novia 20 días Antes de que Él se muriera Y yo estaba Y yo estaba Caí Y me dice Ya se fue Ya se fue Y yo Uf O sea Fue ahí como Como agarrar fuerza ¿No? El valor Porque tenía A la bebé Y la iba a llevar A la escuela Y fue como Ok Este Ahorita te marco Dame Una hora Tengo que llevar A la bebé A la escuela Y tal Entonces ya Llevo a la Acá y a la escuela Y Y me Me estaciono Y No lo podía creer ¿No? Ahí Me solté llorando Y ya le hablé Y este Y pues Organicé todo Yo le tengo que agradecer Muchísimo a Ice Porque en ese momento Le hablé a Ice Le dije Memo se acaba de morir Necesito que Que me eches la mano Porque Pues porque Soy el único Que 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 puede arreglar Toda la situación Y necesito volar hoy Y este Porque él vivía en Veracruz Volé yo A Veracruz Y le pedí de favor A A la novia Que Que este Pues que Que lo fueran Embalsamando Y todo el rollo Y ya Me tocó a mí llegar Verlo Embalsamado Despedirme de él Y Y luego ya Lo cremamos Y ya sus cenizas Ya me las llevé Al mar Y ahí tuve como un momentito Con él Este muy bonito ¿No? Pero ya cuando Me dio todas sus cosas Este La novia Pues ya Me acuerdo muchísimo Porque Sí Me acuerdo que O sea Él siempre Siempre me apoyó O sea Yo siempre Yo le voy a agradecer mucho Porque él fue el que O sea Nadie quería Que yo me dedicara A lo que me dedico A la actuación Y tal Y él siempre Me apoyó El a ojos cerrados Era como Hazlo 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 ¿Sabes? Pues Pues qué lindo Saber Y qué linda coincidencia Dice que no hay coincidencias Que esta foto Era una de las fotos Favoritas De él Y este es un personaje Pues que te llevó A un lugar Importante En el medio Y hay Otro personaje Que te Que también fue Muy muy importante Sí Que fue evidentemente El Chema Sí Un parteaguas también En cuanto a popularidad En cuanto a tantas cosas Sí Y Y hay un Tercer personaje Que te Ha hecho Gracias De nada Que te Que te ha hecho Pues que Que ha sacado adelante todo ¿No? Este primer personaje Este segundo personaje Pero un personaje Que Que lo que te decía yo ¿No? Que ese dolor de abandono Que ese El sentirse solo Que ese niño De 12 13 años Tener que Levantar Educar Parar Darles de desayunar Y despertar A sus otros Tres hermanos Teniendo una responsabilidad Que un niño De 13 años No tiene por qué tener O ese niño Que tenía que vivir Cosas agresivas O complicadas En su casa Y que tiene que salir adelante O ese adolescente Que a los 16 años Tiene que cortar Relaciones con su mamá Para irse solo A sacar adelante Es un personaje También importante Y ese personaje Creo yo Que es el más importante Porque es el que te ha llevado aquí Y ese no es ni Sánchez Ni Oakman Ese es Mauricio Ay que bonito Y la verdad Te quiero felicitar Por Porque no es fácil Sacar adelante Todas las cosas Que has vivido Porque si bien Llegaste a una situación Diferente Simplemente Supiste moldearla Sacar adelante Ahorita que me dijiste Que nunca tuviste Una recaída Este No es que alguien Que te haya tenido Una recaída Hable mal de esa persona En lo absoluto Pero Pero habla muy bien De ti El saber que Que el mejor personaje De tu vida Es tú Y que si existe Este Este otro Y si ya lo hacemos Para atrás Había 50 fotos más De obras De películas De series De todo El que ha sostenido Todo esto Es Mauricio No Mauricio Sánchez No Mauricio Oakman Sino Mauricio Sí Fíjate que Hay una cosa Que Se dice mucho Allá afuera Y yo la oí muchísimo Dicen que Infancia es destino Yo no creo Que infancia Sea destino Y en carne propia Yo puedo O sea Yo puedo decir Que Uno es resultado De las decisiones Que O sea El presente Y en lo que te conviertes Es en las decisiones Buenas decisiones Y malas decisiones ¿No? Yo estoy muy contento Porque Porque digo Algo estoy haciendo bien ¿Sabes? A pesar de Pues son mi familia Y te lo digo en serio ¿No? Y digo Y veo a mis hijas Y mis hijas son Felices ¿No? Y las veo a ellas También en cada una En su vida Y las veo florecer Y nos da muchísimo gusto ¿No? O sea Yo de verdad O sea Tuve una plática Muy bonita con María José Hace muy poquito Porque tuve un accidente Y ahí estuve con ella Y con ella Y con ellas Y María José Este O sea El decir Somos familia Y aquí Y gracias por esto Le dije Claro María Aquí estoy Y siempre voy a estar ¿No? Y ahí también Ver esta parte Donde nos podemos Voltear a ver a los ojos Y los dos Agradecernos Por estar hoy Donde estamos Y como estamos Creciendo Y al final Y yo creo que El amor es libertad Y el amor es 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 no dañar Es no Es no ser egoísta A que las cosas sean Como el ego Quieren que sean ¿No? Claro Y dejar ir Y dejar que fluyan Entonces No sé Creo que Ay Esta 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 muy bonito Ya Jordi Yo te agradezco Y yo creo que Es tu historia Y como la has sabido llevar Es un Pues es una guía Padrísima Porque Pues toda la gente Que nos está viendo Todos tenemos historias Sí La mayoría de la gente Tenemos dolores Mucha gente Tiene y tenemos fracturas Sí Y fíjate que Bueno Quiero aprovechar Si se puede o no Porque Mucha gente Me Que conoce mi historia Pues me han pedido Pláticas Sí Eso te iba a decir Que tienes algo padre Sí Me han pedido Me han pedido Como Como Que les hable De mi experiencia Digo Yo no soy conferencista No 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 le sé a eso Pero Pero es como Esta parte de De por favor Da testimonio ¿No? Esta 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 parte Entonces Con 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 el tiempo Dije ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Y luego Me di cuenta Que Me Empecé A estudiar Música Y canto Y tal Y de repente Me gustó mucho Y me clavé Y entonces grabé Unas canciones De Pues ahora sí que Cantándole al amor Diferentes Eh Maneras De De amar Y los diferentes amores Y Entonces estoy preparando Un Un Como un Un híbrido ¿No? Entre testimonio Y canciones Donde quiero compartir Un poco más De 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 Experiencia De vida Por lo mismo O sea Si a alguien Le sirve Le toca Eh Pues ahí está ¿No? Entonces Próximamente Estaré También Haciendo eso Pues felicidades Yo creo que vas a ayudar A muchísima gente Eh Estoy seguro que mucha gente Va a querer ir a A escucharte A que compartas Y yo creo que un Conferencista No tiene que ser una persona Que haya estructurado Estudiado Y armado una conferencia Perfecta Sino La mejor conferencia Que uno puede tener Es lo que tiene en su corazón Lo que ha vivido Y lo que ha superado Si yo Si esas son las condiciones Si Tú ya eres un gran conferencista Ay que lindo Muchas gracias Mau Muchas gracias Eh Gracias por platicarnos También esto que sé Que no lo habías dicho En ningún lugar Eh De esto nuevo Que vas a hacer De este nuevo proyecto Sí, sí, sí Te deseo muchísima suerte Y Y gracias Gracias por todo lo que Aprendí Y por todo lo que aprendimos hoy No Gracias a ti Gracias por invitarme Y bueno Pues gracias a todos Muchas gracias Gracias Muchas gracias Nos vemos Nos vemos en la siguiente Gracias por estar siempre En todos los episodios Si les gustó Compártanlo Y Y yo creo que tenemos Mucho que aprender Así es que Veanla varias veces Porque Hay mucha información aquí Que yo creo que a todos Nos puede funcionar Gracias Ay no Gracias a ti por invitarme Muchas gracias Chao Un efón ilimitado Presentó Gracias a ti por ver el video Gracias a ti por ver el video Gracias.